miren amigos aquí vamos a hacer un rico arroz aquí ya pusimos el aceite que esté pero bien caliente y echamos el arroz vamos a esperar que se dore muy bien se le dan muchas vueltas en su lugar donde nos miran pues no sé cómo lo hagan aquí le seguimos dando dando de vueltas tiene que quedar muy doradito para que se esté muy bueno lo vamos a acompañar con unas ricas tortillas miren aquí ya está bien pero bien doradito hasta va a quedar muy pero muy rico ya que está dorado le vamos a echar el jitomate para que vean cómo está bien caliente tiene que quedar bien sazonado miren hasta saca vaporcito pues la olla ya está un poco viejita pero todavía sale otro buen arroz y más la comida en cazuelas de barro sabe más rica hay que esperar que sazone miren como pueden ver aquí ya está el arroz esponjo esponjadito vamos a acompañar con unas ricas carnitas son las buenas tortillas y una buena ensalada bueno amigos no olviden suscribirse y darme un like